Hola a todos, mi nombre es Alberto Flores Posternak. Soy ucraniano-boliviano. En este momento, el gobierno de Rusia atacó a mi ciudad, atacó a mi país. En este momento, estamos bajando bajo tierra para poder defendernos. Yo me salí de la ciudad con mi familia, estamos en seguridad por ahora. Desde las 5 de la mañana, comenzaron a bombardear los hijos de puta de los rusos a mi ciudad, y se veía de la ventana lo que se hacía el desastre. Así que, no les crean a nadie. La cosa que está pasando aquí es, de verdad, tenemos tanques en toda la ciudad, tenemos aquí helicópteros por todo lado, tenemos rusos que están invadiéndonos, nos están bombardeando, nos están golpeando los aeropuertos, los hospitales, tenemos muertos, es muy tremenda la situación aquí. Así que, si están viendo este mensaje, por favor, háganlo, que lo vean la mayor cantidad de gente que pueda. Otra vez, mi nombre es Alberto, soy de Bolivia. Bolivia, gente boliviana, sepan lo que está haciendo ese malnacido hijo de puta de Putin. La madre que lo parió. Que está destrozando todo, que se cree el rey del mundo ese. No sé qué está pasando. Por favor, si tienen la posibilidad, pongan este video en todos los canales que hay, de Telegram, en YouTube, en sus Facebook, etc. A mí me conocen, yo soy un instructor de artes marciales conocido mundialmente, soy una persona que yo peleo toda mi vida, pero lo que está pasando me da miedo, me da miedo de verdad, porque no puedes hacer nada contra eso. Te lanzan desde el cielo esas bombas y no puedes hacer nada. O sea, estás incapacitado. Y lo único que nos queda es rezar y nos queda esperar que todo pase y que estemos bien y que no haya esta guerra de mierda. Así que, un saludo. Necesitamos ayuda aquí. Ucrania necesita la ayuda del mundo. ¿Me entienden? Necesitamos la ayuda de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!